Música Iniciamos con nuestra agenda cultural con las actividades que se vienen en el transcurso de la semana 23 de octubre, taller de estilografía en el proyecto Martadero, inicia a las 18 horas Por otro lado, el 23 de octubre, Luciel Izumi está lanzando su disco Cochabamba en el Teatro Cha desde las 19 horas 24 de octubre, aprendiendo a pintar con los impresionistas en el Martadero desde las 4 de la tarde 25 de octubre, el 9º Simposio Nacional de Medio Ambiente y Sistemas Integrados en la Cámara Departamental de Industrias de Cochabamba, inicia a las 10 de la mañana 25 de octubre, en Oasis de Dalí, desde las 9 y media de la noche se está presentando Átomo con Rock Clásico Y jueves desde las 5 de la tarde se hará un tributo a Panda a cargo de Muñeca Jueves 26 llega el taller de Acroyoga y Danza Contacto Improvisación en la Troje Cultura y Arte, inicia a las 7 de la noche Jueves 26 desde las 8 de la noche, el Teatro de Nepo está presentando la obra La Princesa que Contempla Y no olvides que en el Instituto Confucio este viernes 27 será la clausura general del primer concurso de fotografía china en Bolivia, inicia a las 8 de la noche Por otro lado en Pablo's Pub, Capitán Yote y Humano se están presentando desde las 10 de la noche Estas son las actividades a las que tú no puedes faltar ¡Suscríbete al canal!